¡Hola! ¿Qué tal? Los saludos a su amiga Betty Chica. Iniciamos Noches de Ritmo, por supuesto. Gracias a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy. Saluditos a todos los que están cada noche disfrutando todos los martes, su programa favorito, Noches de Ritmo. Y usted también, únase al maratón de Noches de Ritmo. Pongan su cover, su cover foto en lo que es Facebook. Pongan la parte de atrás ahí, lo que es Noches de Ritmo, para que se una a este gran maratón y todo el mundo apoyemos Noches de Ritmo. Mande sus saluditos al número de teléfono que está apareciendo en pantalla y vamos a darle un fuerte aplauso a Javier, ¿verdad? Porque es nuestro estilista. ¡Hola, Javier! ¿Cómo estás? ¡Hola! 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 ¡Hola, muy buenas! Aquí vienen muy bien emocionados. Por eso me quedas haciendo. Guapa como siempre, sí, yo sé. Bueno, ahí en casita, muy bien. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Muy buenas noches. Y pues ya, siempre miramos con los cambios de imagen. Y el día de hoy nos acompaña Belia. Déjame te cuento que ella nunca se había hecho nada en su pelo. O sea, su cabello era completamente virgen. Completamente virgen. Entonces, le hicimos highlights en color dorados, no muy drásticos porque tenía miedo al cambio. Dice, no quiero algo muy drástico ni quiero estar muy buena. Entonces, le pusimos un color chocolate con highlights dorados. ¡Guau! Y la dejamos guapísima y espero que el fin de semana el esposo la lleve al baile. ¡Nombre, mira, quedó guapísima! La verdad es que nuestra nueva ganadora del cambio de imagen quedó guapísima. Oye, qué padre que se anima, ¿no? Las personas que están mandando sus mensajes. Se sintió, bueno, se sintió cómoda a pesar de que nunca se había hecho nada. ¡Guau! Y quedó espectacular. Oye, ¿cómo no la va a llevar el marido a la cena, al baile y a todos lados? Sí, esperemos que no la ponga a cocinar. Va a andar de celosito, ¿no? Hasta de trabajar la va a sacar. Bueno, no trabaja. Es ama de casa y se dedica nada más a cuidar a sus niños. ¡Ah, mira! Esperemos que le quite el trabajo también del hogar. Oye, ser ama de casa también es un trabajo. O sea, que le ponga... Bueno, vamos a poner que es trabajo. ¿Cómo que no? ¿Verdad que sí? Usted que me está viendo en casa, todas las que son amas de casa, ¿verdad que ese es un oficio pero bien pesado, eh? Y un placer. No, sí, mi respeto es para todas las señoras. Madrugar en la mañana, llevar a los niños a la escuela, llegar a hacer la comida para el esposo, para los niños y... No, la verdad que sí. Es un trabajo. Oye, ¿qué onda? ¿regalamos más cambios de imagen? Claro que sí, que nos manden un texto al teléfono que aparece ahí en pantalla y les vamos a regalar el cambio de imagen. Es completamente gratis, cortesía de la Betty Chica. Así es, ya sabes, este es su programa favorito, Noches de Ritmo. ¿Y te vas a unir al Maratón de Noches de Ritmo en tu Facebook? No, ya me uní, ya tengo ahí la foto. Así es que vamos a invitarlos a que ellos también pongan su fotografía ahí. Así es, usted también ponga su foto porque estamos en el Maratón de Noches de Ritmo. Continuamos con más en este su programa. ¡Regresamos! Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches a toda la gente de tu programa, mi querida Betty Chica. En acción, dueta los armadillos en ese instante, como va a escuchar toda la gente. Y pues bueno, el ambiente está espectacular en Plaza Garibaldi. Y listos para presenciar la siguiente jugada. Oye, sí, está padrísimo. Las montas están espectaculares. Efectivamente, mi querida Betty Chica. Y bueno, hay que mencionarle a la gente que el próximo domingo será completamente gratis y tendremos concurso de caballos bailadores. Y además llega el próximo 29 de septiembre el Ceja de su banda Fuego, el Rey de Tierra Caliente. ¡Ándale! Oye, la entrada la próxima semana. Completamente gratis. Próxima semana. Véngase para acá, mi gente. Ok, así es que ya sabe, este domingo lo esperamos. Nosotros, completamente gratis aquí en Plaza Garibaldi, montas espectaculares. Pero el 29 de septiembre va a estar... Espectacular con el Ceja de su banda Fuego y Severo Benito y su banda Cachas de Oros. Los dos cantantes más importantes de la Superbanda Pajaritos Juntos por primera vez aquí en la Garibaldi de Houston. Así es que ya sabe, lo esperamos aquí en Plaza Garibaldi. ¡Fuera! ¡Una, dos, dos, cuatro! ¡Fuera! 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 Gracias por ver el video. 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 Y Javier harán de las suyas. Tendremos entrevistas, videos, regalos, cambios de imagen y mucho más. Noches de ritmo con la Betty Chica. Estamos haciendo casting para los nuevos proyectos de la Mega TV. Y regresamos a este su programa, noches de ritmo. Continuamos con más. Y yo me encuentro con un grupo que ellos son... ¡Aliados del Norte! Así es, chicos, gritan fuerte, sí gritan. Así como se ven de fuertes, también gritan. También cantamos y tocamos. A ver, no te escuché. A ver, ¿qué qué? También cantamos y tocamos, le hacemos a todo. ¿A poco sí? Claro que sí. A ver, vamos a comenzar con la presentación. Cada uno, ¿cuál es el nombre y qué es lo que tocan? Gustavo López de La Cañada Tirados, Guanajuato. Bajo sexto, segunda voz. ¿Soltero, casado? Ah, no es cierto. No es cierto. Muy buenas noches, mi nombre es Daniel Meléndez. Yo soy nativo de California, estado de California. Soy acordonista del grupo, Aliados del Norte. Un gusto estar aquí con ustedes esta noche. Gracias. A ver, a la... Muchísimas gracias por la invitación. Mi nombre es Jesús Cisneros, vocalista, animador. También toco bajo sexto con la agrupación Aliados del Norte. Muchísimas gracias por la invitación. Vamos a pasar el micrófono aquí a mi compañero. Claro que sí, ¿a qué hora sales por el pan? Bueno, pues no vamos a salir porque estamos adentro. Ah, vale. A ver, de este lado, ¿de quién tenemos? Muy buenas noches, mi nombre es Joel Esparza. Soy de Zacatecas, de Juchipila, Zacatecas. Un saludo para toda mi gente por allá. Y toco el bass con Aliados del Norte. Wow. A ver, ¿a quién tenemos ahí? Buenas noches a Oscar Cobarrullas. Yo soy de aquí de Texas. Toco el saxofón. Wow, bienvenidos, ¿eh? Gracias. Buenas noches, soy Alfredo Rojas, toco la batería y soy de Nuevo León. Wow, perfecto. A ver, de este lado, ¿cuánto tiempo tienen con la agrupación? La agrupación, tenemos poquito. La agrupación iniciamos en el año 2010. De hecho, es una muy, muy bonita historia. A mí me parece que es una historia fantástica. A ver, cuéntanos. Bueno, la agrupación iniciamos, yo tocaba en otra agrupación, pero realmente nosotros somos muy, ¿cómo se dice? a nuestras presentaciones, a través de las visitas que nos hacen en el YouTube, a Leos del Norte 06. Muchísimas gracias, bien agradecidos con toda la gente. No, qué padre, qué bonita historia. Entonces, todos se conocieron cantando las mañanitas a la Virgen en un coro, estaban en un coro todos. Bueno, el padre de la iglesia siempre me decía que quería alguien, bueno, ya le habían comentado que cantaba, y le digo, no canto también, pero podemos intentarlo. Y entonces, me dijo, reúne a gente. Y dije, pues, no conozco, pero me dijeron de varios compañeros, de hecho, mi compañero Gustavo ya tocaba en un coro que se llamaba el Coro Santa María, y Daniel estaba, él estaba vacante, pero ya me habían platicado de que tocaba el acordeón. Entonces, empecé a juntarlos a todos, y luego después nos juntamos, ensayamos un poquito para lo de la Virgen, hicimos lo que son las tradicionales mañanitas a la Virgen de Guadalupe, ahí en nuestra iglesia de San Teresa en Bryan, Texas. Ay, qué padre, porque vienen ustedes ahorita desde Bryan, Texas, ¿verdad? Venimos desde Bryan, Texas. ¿Me alejaron dos horas? Un saludo para toda la gente de Bryan, Bryan Call Station, todos los pueblitos circunvecinos, de veras. Un saludote para todos ellos. Un saludo para todos, bien contentos. Muchísimas gracias por el apoyo de un servidor de parte de toda la agrupación, muchísimas gracias por el apoyo que siempre nos han brindado nuestras presentaciones, y a través, nos lo demuestran a través de las redes sociales, a través del Facebook, a través del YouTube, como te decía, y bueno, y también con llamadas telefónicas. Claro que sí, en todas sus presentaciones siempre los están apoyando. Aparte, oigan, ¿cómo fue que se enteraron de Noches de Ritmo? De Noches de Ritmo nos enteramos por unos amigos, que tenemos grandes amigos del Grupo Extremo. Ellos nos comentaron, nosotros hemos, bueno, yo les comento a los compañeros y los compañeros, yo creo que todos pensamos igual, por eso somos un grupo unido, aliados del norte. Entonces, siempre tratamos de ayudar a los demás, y los demás yo creo que se fijan en eso, y también nos ayudan a nosotros. Así que, estamos pasando siempre, pasándonos, ¿qué está a la vanguardia? ¿Dónde te están ocupando? ¿Dónde te están necesitando? Si tenemos una tocada ocupada, pues, se las pasamos también, no nomás a ellos, a varios grupos. Igual, creo que lo hacen con nosotros. Claro que sí, por supuesto, de verdad, para mí es un placer tenerlos. Es la primera ocasión que están ustedes aquí con nosotros, y espero que se la vayan a pasar padrísimo. Bienvenidos. Estas Noches de Ritmo, nosotros continuamos con más. No se muevan porque les esperan muchas sorpresas. Pobrecitos, no saben lo que les espera. Horto, regresamos con más diversión aquí en su programa, Noches de Ritmo. Hola, ¿qué tal? Te saluda tu amiga Betty Chica de tu programa, Noches de Ritmo, y el día de hoy me encuentro con un chavo guapísimo. Él es Adriana Costa, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy contento, muy contento de estar aquí en este festival. ¿Cómo iniciaste? ¿Cómo fue que surgió el yo quiero ser cantante porque canto bien y aparte estoy guapísimo? Bueno, fíjate que todo empezó como un juego. Yo creo que todos los proyectos comienzan así. Un amigo me metió a un concurso de canto y yo sabía que cantaba, pero nunca me imaginé que podía llegar a ser como lo hago ahora. Y quise experimentar eso de estar arriba del escenario y se me dio muy bien y pues ahorita aquí estamos, ya con la idea y el sueño ese bien concreto de querer ser alguien en la música. Por ahí me contaron, me enteré que tú eres compositor también y dentro de tu disco tienes cuatro canciones. Así es, pues se nos dio eso de componer. Ahorita pues te digo, estamos lanzando como cantautor. En el disco Cosas del Amor vienen cuatro canciones de mi autoría. Una de ellas se llama Con otro nuevo tipo, de rodillas o de pie, la guitarra y las botellas que es el sencillo de este disco y mil alertas. Son cuatro canciones que salieron de aquí del corazón y pues aquí las metimos en el disco para compartirlo con todos ustedes. ¿Dónde pueden encontrar tu disco? Pues aquí en Houston, estamos en la tienda de Hermes Music. Cualquier persona que quiera llegar ahí, la tenemos en la tienda de Hermes Music, igual en el Valle de Texas. ¿Qué canción es la que más te inspiró? ¿Qué canción es la que te trae recuerdos por ahí? ¿O por qué la hiciste? Yo creo que la primera, la primera se llama De Rodillazo de Pie. La compuse, bueno, apenas que la escuche, ¿no? Porque la canción tiene que ver con un chavo y una chava que, pues, terminan y la chava se va con otro. Entonces, pues, le pedimos y le decimos que qué tenemos que hacer para recuperarla, ¿no? Y entonces, pues, la canción es la primera que compuse y creo que es la que me identifica más. Cántanos un pedacito de esa canción. Quisiera verte una vez más para decirte lo que siento este sentimiento que me duele y que me mata por dentro duele mucho este amor que dejaste que ha encendido por favor, cariño mío, ven y regresa conmigo. Mija, ¿qué se me hace que por ahí te la hicieron esa jugada, eh? Por eso es que te gusta más la canción. La canción yo las compongo, no sé si son para mí o no, nada más con que salgan, ¿no? Cuéntate en alguna historia tuya, yo creo, ¿no? Te diría, este, a lo mejor y sí, fue algo que me pasó a lo mejor y no, no sé. Perfecto, así es que ya saben, chicas, él es Adriana Costa y que no se la vueltecita, ¿no? Para que sea en el taco de ojo. Muchísimas gracias, amiga Betty Chica, Adriana Costa, esto es Noches de Ritmo. Adiós. Están bien puestos. Ok, dos equipos de tres. Ok. Aquí estamos tres. Ah, aquí estamos ya. Bueno, va. Va, que va, chicos. El juego consiste, a ver, el juego consiste, les voy a explicar, eh, si no, después ni me pregunten. Ah, les voy a decir. Si no, todos contra la Betty Chica. Todos contra, imagínense. Ok, cada uno de ustedes, son dos equipos, el equipo uno, el equipo dos, van a agarrar una de las pinzas y van a traer un pan que yo, que yo les pida. Ok. Yo no sé, puede ser X pan, ¿no? Cualquier, por ejemplo, una concha. Les digo, ¿sabes qué? Tráeme una concha y cada uno de ustedes va a traer una concha. El equipo que pierda son tres integrantes y dos de los integrantes ganan, pero el equipo que pierda y no coincide, híjole, un pastelazo de parte del equipo ganador. O sea, va a llevar. Así es que vámonos, manos a la obra. ¿Qué les parece, chicos? ¿Qué les parece, qué les parece? Seguimos en Estrellas Bakery, chicas. El pastelazo va a ser rosita, por ahí me dijeron, ya son los pasteles visto. Así que, chicos, agarren su charola. A ver, no se hagan, vaya, a ver. Ahí está, su charola, cada equipo agarra una charola y comencemos de juego. A ver, a las de tres, ¿qué te parece un pan? Yo quiero, se me antoja un pan este. A ver, ¿qué le quedas antojado? ¡Una jaiba! ¡Una jaiba! ¡Jaiba! Agarren, chicos, tienen como 30 segundos. Uno, dos, tres, cuatro. Listo, se acabó, se acabó el que agarró, agarró y el que no, ni modo. Listo, a ver, véngalos. ¿Qué pasó? Tienen que estar tres panes, nada más. Tres panes, son tres integrantes. Tres panes, vente, Javier. No, a ver, ya sí lo dejan tal y como lo va a agarrar. A ver, ¿qué hacen? Cuatro, dos, cuatro, cinco piezas de pan. Ellos son tres integrantes. A ver. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? ¿Tiene encuentro? ¿Tiene encuentro? Y los que llevan en la bolsa, Betis. ¿También? ¿Les encantó el pan de estrellas, Betis? Y que miren, se lo están clavando, ¿eh? Sí, ya, ya lo llevan en la bolsa también. No puede ser, a ver. Tíngalo, nadie. Ni una se da yo. Si no, nos agarramos a pastelazo. Yo creo, miren, les pedí tres, cada uno tenía que agarrar una pieza de pan. Bueno, ahí va. Escogemos, escogemos tres. A ver, escógeme tres. Vamos a ver. ¿Cuál escoge tú? A ver, yo. Vamos a escoger estos tres. A ver, no, tú dime cuál es el tuyo. El mío. El tuyo es este. Ok, es uno. ¿Cuál es tu pan? El mío es este. Este. Ok, este todavía no está. A ver, el tuyo, ¿cuál es? Este. Bien, joven, bien. Ay. Se parece. Ok, se pone uno de abajo, pero es. No se parece a uno. Pues dice. A ver, de este lado. Este es el mío. Este es el de usted. Ay, sí, no como casi nada. A ver, ¿cuál es el tuyo? ¿Es el tuyo? ¿El de usted? O sea que no fue porque fuera una jaiba, sino porque tiene hambre. Más tragón. Ahora resulta. Chicos, quedaron en empate. Realmente, sí, estas son las jaibas. Entonces, el pastelazo. Todos contra Betichica. Todos contra Betichica. No, no, con la Betichica. A ver, con el pastelazo para la Betichica. ¿Qué pasa para ella? Ah, no se va. Ah, no se va. Dijeron que no. Todo está así, todo está así. Todo está así. ¿Otro? Pues ya qué. Ay. Lo siento mucho porque el pan me lo llevo yo. No. Ni modo, nos tocó perder. Ni modo, Beti. Yo quería embarrenlos de ustedes. No, ok. No, les tocó perder. Nos tocó ganar. Ni modo, muchas gracias. Estoy gustando este ritmo. Muchas gracias. Wow, regresamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Hola, ¿qué tal mis amigos? Nosotros somos el Grupo Notable Y te invitamos a que mires los videos de Grupo Notable en Noches de Ritmo con la Betichica No te lo pierdas Regresamos con más de aquí en su programa Noches de Ritmo ¿Y qué creían, Javier? Que los íbamos a dejar sin cantar, ¿verdad? No, claro que no nos podemos ir sin el palombazo, sin una canción del Grupo... Así es, Aliados del Norte Por Dios, Aliados del Norte Así es que vámonos con esto Que se escucha así, a ver, vamos... Un, dos... ¿De qué me sirven mis manos si ya no puedo abrazarte? ¿De qué me sirven mis ojos si en las madrugadas no puedo mirar? ¿De qué me sirve mi aliento si ya no puedo cantarte? Y acariciándote a diario mi vida tenía un sentido de amarte ¿De qué me sirve la vida si ya estoy muerto por dentro? Porque desde tu partida dejaste a mi cuerpo, ha tenido a tu cuerpo Y otra vez con todo mis añoros ¿De qué me sirve mi aliento? Por más que lloro no estás tú Y en cada lágrima muero cuando en el silencio escucho tu nombre ¿De qué me sirve mi techo si cuando llego no estás tú? Y al caer de la noche al mirar las estrellas me hace pensar ¿De qué me sirven mis manos si ya no puedo abrazarte? Y acariciándote a diario mi vida tenía un sentido de amarte ¿De qué me sirve la vida si ya estoy muerto por dentro? Porque desde tu partida dejaste a mi cuerpo, ha tenido a tu cuerpo Y acariciándote a diario mi vida tenía un sentido de amarte ¿De qué me sirven mis manos si ya no puedo abrazarte? Y acariciándote a diario mi vida tenía un sentido de amarte ¿De qué me sirve la vida si ya estoy muerto por dentro? Porque desde tu partida dejaste a mi cuerpo, ha tenido a tu cuerpo ¡Bravo! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!